Si no lloras con este video, no lloras con ninguno, míralo hasta el final. De tanto palo, de tanta droga, de tanto maltrato ya, que no tengo donde ir. Alemía, ¿sí o no? Ya, bebé, yo duermo debajo de los puentes, yo duermo en el suelo, y cada vez que llueve yo me mojo ya. Pero bebé, ustedes pasan por al lado mío y no me dicen nada. Muchos pasaron por mi lado y no me dijeron absolutamente nada, ni nada. Ustedes saben evangélicos, y ustedes como evangélicos tienen que hablarme ya de Cristo. Ya, porque yo también no me quiero perder, yo quiero también ser salvos como ustedes ya. Yo no quiero que mi vida se pierda ya. Yo estoy cansado de tanto palo, alemía, bebé. Yo le decía al man que me dio el pan, que mi mamá era evangélica ya de la Pentecostal, unidad de Colombia. Ya, y yo también era evangélico, pero la droga me destruyó mi vida. Ya, me destruyó totalmente, no sé cómo estoy. Ya, y yo sé que hoy él me va a cambiarme a mí. Ya, y él también, él sí va a quitar la vida porque está decepcionado, porque no tiene a nadie, ni familia, ni nada. Oiga, ¿usted es capaz de darme un abrazo así en las condiciones en que estoy? ¿Ah? Usted es capaz. ¡Dónde Dios! Venga, ¿por qué no me da un abrazo, pues? Es que yo me siento que me estoy muriendo solo. Y nadie me ayuda. ¿Ah? Nadie me da un abrazo ni nada porque estoy sucio. No quiero recordar el tiempo que perdí. Amén. Una amarga experiencia que ha quedado atrás. Mucho tiempo yo perdí en el mundo sin Cristo. Triste y solitario, no sabía dónde ir. Oiga, ¿por qué no vienen todos ustedes? ¿Por qué no vienen todos para ver? Y demuéstreme si usted es cristiano. Y yo quiero cantar a Cristo ya, para que Él me liberte, para que Él me ayude. Señor, dame la salvación hoy, que yo no quiero. Ey, Valeria, ustedes me ayudan a cantar. Ah, que me arrodille. Arrodille, Señor. Y llórale a tu padre que te vuelva la salud. Que te vuelva la salud. Yo voy a quitarme todos estos trapos sucios. Desde ese día empecé a vivir. Desde ese día comencé a soñar. Una experiencia maravillosa. La que contigo he podido empezar. Tremendo video, hermano. Qué video tan, tan conmovedor. Este video a cualquiera le mueve y le estremece las fibras del corazón, hermano. Porque muchas veces fallamos en esa parte, hermano. A veces vamos para el culto o para cualquier parte y vemos a un indigente, a un habitante de la calle y no le hablamos del Evangelio. No le predicamos del amor de Cristo. Ellos, los habitantes de la calle, necesitan el amor de Dios. La mayoría de los que están allá, sienten que las personas no los quieren, no los aman. Y nosotros como iglesia de Dios fallamos. Este hombre, tantos años apartado del Evangelio. Su madre, cristiana. Y él también, por un tiempo, dice, según él mismo contado, fue cristiano, evangélico. Evangélico, pentecostal. Pero se apartó la droga. La droga lo llevó allá y cayó bien bajo. Pero entró allí a la iglesia, tomó el micrófono, contó el testimonio e hizo llorar a todo el mundo. De verdad que Dios, Dios tiene un propósito grande contigo, amigo, que estás escuchando este video. Dios tiene algo especial en tu vida. Y hermano, prediquemos la palabra a todo el mundo. A todas las personas. Al que uno menos cree, ese puede ser tocado por la palabra. El que uno menos piensa. A veces uno cree y dice, no, yo creo, pero a veces uno por temor no se acerca a ellos. Por temor de pronto de ser rechazado o de que le haga un daño. Pero hermano, si uno va en el nombre de Jesús. Si uno va acompañado de uno o de dos personas más. Le lleva el evangelio y le lleva una ayuda. El evangelio y una ayuda. Y lo que hay que predicarle a ellos es, Cristo te ama. Dios te ama. Una vez un hermano contó un testimonio de que iba pasando por una calle. Y estaba un habitante de la calle. Y el hermano le ha dicho así, con estas palabras. El Señor te ama. No le dijo más nada. El Señor te ama. Y se fue. Y esas palabras contadas por el mismo hermano. Le quedaron sonando. Y salió llamando al hermano. Hermano, el hermano tuvo un poco de miedo. Pero el habitante de la calle le dijo, usted me dijo a mí que el Señor me amaba. Pero cuál Señor, si a mí nadie me ama. Y el hermano le dijo, el Señor Jesucristo. Y esa sola frase, el Señor te ama, tocó el corazón de ese hombre. Aleluya. Y se convirtió al evangelio. Hagamos la obra, hermanos. Prediquemos la palabra. Que lo demás lo hace el Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Compartan este video, hermanos. Yo creo que este video es digno de ser compartido. Que Dios les bendiga a todos ustedes.